Estamos acá con Justo Gianni, ¿cómo te vas Justo? Todo bien, por suerte. ¿Qué te dejó el partido y cómo te sentís vos, bueno, entrando primero en el equipo titular, en el segundo tiempo y después jugando todo el partido del equipo suplente? Todo bien, yo lo personal me sentí bien, después, bueno, por suerte se ganó, que la verdad era importante porque veníamos de perder allá en el Docibi, y por más que sean partidos amistosos hay que tratar de ganar, ¿no? Y creo que lo pudimos ganar y nada, bien, el segundo tiempo capaz nos costó arrancar un poquito más, pero después nos acomodamos. ¿Cómo ves a los refuerzos del equipo, cómo se están adaptando, vos que estás desde cerca, qué nos podés decir al respecto? No, bien, yo creo que es fácil adaptarte en un grupo que es tan unido, tan bueno, que se formó un lindo grupo, ¿no? Y creo que eso es importante para los que llegan, para hacerlos sentir cómodos y que se sientan a gustos. ¿Cómo se van a preparar de acá al comienzo del campeonato, que será el 25 de este mes? No, igual, igual como venimos haciéndolo, trabajando mucho, tranquilos, sin que nos vane la ansiedad porque es lo peor que nos puede pasar, así que nada, tranquilos y metiéndole para llegar de la mejor manera. Muchas gracias, Justo. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. ¡Gracias!